Hola a todos chicos, soy la gata vegana y en este vídeo, pues bueno, os quería hacer una actualización de cómo es ahora la casita de mis cobayas, porque dado que sabéis que hay que cambiárselo a menudo para que no se aburran, pues bueno, os quería enseñar lo que tienen ahora mismo puesto, ¿vale? Bueno, ahí también veis a Auron, el gato, que también le gusta mucho la torre, bueno, esto es algo muy sencillito, que además se puede modificar cuando quieras, ahí tenéis a Kintaro y a Hideki, ¿vale? hermosísimos como siempre, ya sabéis en qué línea van, y bueno, esto es muy sencillo lo que les he hecho hoy aquí, en el huequecito este de la habitación, ahí tienen su jaula como siempre, ¿vale? es la misma de siempre, no ha cambiado nada, bueno, sí, ese juguetito que tienen ahí, y entonces, bueno, ahí atrás tienen una cueva, ¿vale? que les dio por meterse, yo tenía que poner mantas y demás para que no tuviesen hecho polvo, ahí tienen una camita, que la tienen ya hace mucho tiempo, y bueno, aquí lo que he hecho, como ves que el suelo es de tarima, pues hay que protegerlo para que no lo hagan polvo, mirad, ahí lo veis ahí escondido, y Auron, que es así, no les hace nada, pero claro, los ve moverse y les llama la atención. Aquí tienen una cuevecita, lo veis que es súper chulo, que realmente es un palé, tal cual, mire, he puesto unas maderitas aquí abajo para proteger, pues se semean o cualquier cosa, para proteger el suelo, más que nada, después tienen toalla, ¿vale? bueno, aquí veis que tienen un juguete, aquí una piña también de juguete, la rosigan, y esto es una cueva hecha con un palé que he puesto encima, ¿vale? es un palé, está puesto encima, abajo, pues eso, hay toalla por lo mismo, por si semean, y pues bueno, para que estén, también para que ellos estén cómodos, a las cobayas les encanta esconderse, refugiarse, hacerse madrigueras, madrigueras, entonces les encanta que tengan sitios para esconderse. Bueno, entonces lo que he hecho después, encima del palé, bueno, como veis he puesto otra, esto realmente era una sábana, ¿vale? pues bueno, de telas o lo que tengáis, lo suyo sería forro polar, pero si tenéis sábanas viejas o lo que sea, pues también nos puede servir. Entonces lo que he hecho es cubrir todo el palé con tela, aquí tenéis una cajita, que bueno, alguna vez ya os he enseñado que con una simple cajita de galletas, pues le podemos hacer como un túnel, que se comerán y se cagarán, pero bueno, eso lo podemos cambiar pronto sin problema. Aquí tienen más juguetes, otra piña y bueno, ahí veis que tienen otro palé chiquitito, que también he cubierto para que tengan otro piso más. Esto es un proyecto de puente que aún no está terminado, tengo que hacer que se quede más rígido, pero bueno, de momento pues pueden ir pasando por aquí, ya se es un poquito distinto todo, ¿vale? Entonces ahí veis que también tienen donde esconderse. Y en el piso de arriba pues tienen esta camita, que es un almohadillado, ¿vale? Que es muy suavecito, más juguetes, una varita de cerezo y bueno, aquí abajo tienen un túnel, que también lo utilizan a veces y a ver si lo utilizo ahora, si lo veis, pues sí, ¿veis? Lo utilizan y nada, aparte sabéis que están todo el día sueltos, entonces esto pues es como un añadido a su jaula, ¿vale? Esa es una zona de juego o de descanso de lo que ellos quieran. Los cobayas sabéis que hay que ir cambiándoles lo que es su casa, su zona de juegos a menudo porque necesitan cosas nuevas, se aburren muy fácilmente, entonces si tienen cositas nuevas pues exploran, así no engordan tanto, es importante para ellos psicológicamente no vivir siempre en una jaula encerrados y con exactamente las mismas cosas, entonces bueno, podéis tener juguetes y ir rotándolos, se los quitáis, les ponéis otros y así ellos van a estar más contentos, ¿no? Como juguetes podéis encontrar una gama bastante grande en el mercado de juguetes para roedores, le podéis poner algún tipo de camita de heno o similar, yo no se la he puesto porque con el gato la va a sacar fuera y va a ser una guardería, entonces no se la he puesto, pero sería una opción. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues si tenéis posibilidad de hacer esto en una habitación o con otro tipo de materiales, simplemente como una zona de recreo, pues ellos se moverán y de salud van a estar bastante mejor, van a estar más contentos, ¿vale? O sea que va a ser todo beneficios, luego las telas las laváis y ya está, tendré que pasar la aspiradora o lo barrer o lo que sea, pero bueno, ellos tendrán mejor calidad de vida, que es lo importante, ¿no? En este caso y se detendrán, sobre todo psicológicamente, como ya os digo, tener un animal encerrado en una jaula constantemente, pues aparte de cruel, pues imaginado, ¿no? Ya sabéis que, bueno, la jaula de estos es relativamente grande y siempre tienen la jaula abierta, que pueden salir por la habitación, pero aún así siempre tienen algo fuera y, bueno, la torrecita esta que les he construido, pues como ya veis les gusta, el gato también, Auron, este es Auron, que bueno, ya lo conocéis de mis vídeos, que lo cría biberón, que está en adopción, por cierto, si alguien lo quiere, aún está esperando un hogar definitivo, así que si alguien lo quiere, ya sabéis. Así que, bueno, pues nada, esto es lo que hay y querría ponerle más casetas, más juguetes, más cositas, pero poco a poco y rotando, pues para que no se cansen. Así que, nada, si podéis hacerlo, hacerlo vuestros también, que seguro que vuestros cobayas les va a encantar. Nos vemos en otro vídeo, hasta luego.